... Bien, a esta hora nos encontramos con Don Abraham Paredes, dirigente vecinal del sector de Palqui, aquí en la comuna de Curaco de Vélez. Don Abraham, hay una bonita actividad que van a realizar usted unos días más, cuéntenle de esto. Hola, sí, estamos ya pronto de poder comenzar la segunda versión del festival ranchero, que se va a realizar en Palqui en conjunto con la municipalidad de Curaco de Vélez, ya este año de segundo, año que estamos ya, esta actividad ranchera. Muy bonito, yo creo que de alguna u otra manera las comunidades deberían tener su propia actividad que nosotros siempre hemos destacado dentro de la comuna. Ahora esta actividad va en relación a que es por el invierno, porque no es aniversario ni nada de eso, ¿cierto? No, solamente una actividad que queda plasmada dentro de los sectores rurales, que es la actividad ranchera. Una actividad que muchas veces los campesinos, ¿cierto?, les gusta mucho hoy día la música ranchera, y pensamos en eso, y por ese motivo hicimos esta actividad. Ya va en segundo año, este año que se va a realizar el día sábado, sábado 17, a partir de las 19.30 horas, de gimnasio de Palqui. Porque es una actividad que es financiada por la municipalidad de Curaco de Vélez, y nosotros como Juntos de Vecinos apoyamos toda esta, auspiciamos también toda esta linda actividad junto con ellos. Por último, ¿qué llamados le hacemos sobre todo a la gente del sector? Más que nada, bueno, en general a todos, a toda la comunidad de Palqui, ¿cierto?, alrededor de la comuna de Curaco de Vélez, de Achado, y todos los que puedan llegar, ¿cierto?, esta actividad es totalmente gratuita, ¿cierto?, las entradas son liberadas, no se cobra absolutamente nada. Solamente participar, que hoy día llegan, hay ocho grupos, ¿cierto?, en competencia, y yo creo que eso, vamos a estar muy bien enfocados a lo que es la música ranchera en esta competencia, que hoy día son ocho competidores. Bien, muchas gracias, Nora. Gracias a usted, igual. ¡Gracias!